Para los que les cabe duda que somos grandes, grandes músicos Aquí les va esta nación Es cambiada de mi cama Si el jugador no se mata, tengo el puñado o un cañón Tomo punición, miedo al rey Toma sola, muéstrate y déjame verte, verte Deja de jugar a esconderte No te quedes sola, rompe el viento y sale mi memoria, mar de Dios No te quedes sola, no te quedo Hoy te quiero sola, hoy te quiero No te quedes sola, no te quedo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.